¡Cristos! ¡Cristos! Sí, mi ama. Mita al supermercado y traemos tres ganasas. Es que me apetece tener un roscón. Vale, ahora voy. Pero no te pido. Hola, ¿querías tres ganasas, por favor? Sí. Muchas gracias. Adiós. Aquí tengo la compra, señora. Esta naranja está pocha. ¡Vaya compra! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Una mandarina! La llevo. ¿Has visto, mi ama? Derrochamos demasiada comida. La verdad es que sí, derrochamos demasiada comida.